Saucido Si me voy a llamar No te quites los gestores porque la jaiba te va a morder Si no me dicen mal No te quites los gestores porque la jaiba te va a morder La jaiba te va a morder La jaiba te va a morder Si te vayas en el mar O te quites los cartones porque la caiba te va a morder Te va a morder, te va a morder La caiba te va a morder Te va a morder, te va a morder La caiba te va a morder Si no me hicieran mal O te quites los cartones porque la caiba te va a morder Te va a morder, te va a morder La caiba te va a morder Es la caiba, es la caiba, es la caiba morderor Es la caiba, es la caiba, es la caiba morderor Si te mueves si te pejas, el talón tambien lotol Si te mueves y te pijingas el talón también a gol En la caiba, en la caiba, en la caiba morderona Si te mueves, si te pijas, el talón también agor Si te mueves, si te pijas, el talón también agor ¡Pero qué rico! En la caiba, en la caiba, en la caiba morderona Si te mueves, si te pijas, el talón también agor En la caiba, en la caiba, en la caiba morderona Si te mueves, si te pijas, el talón también agor Si te mueves, si te pijas, el talón también agor ¡Y nos fuimos! ¡Con puro sabón! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!